Estas son las mañanitas, si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años, cuantos, uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete machete, ocho pinocho, nueve, diez, jajaja, o veinte. ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.